Vengo a daros una boya nueva, hoy en Belén ha nacido el Redentor. Es un niño, lo encontraréis dormido en un pesebre. Gloria a todos en las alturas, y más de la tierra a todos los hombres. ¡Habrá en mis pastores! ¡Habrá en mis pastores! ¡Habrá en mis pastores! ¡Habrá en mis pastores!